Salid de pijas de puta Menuda mierda Las almas de los chichotes me atrometan Quieren volverme loco Poderme de lo lindo Yo me despierta una voz hablando en turco Si me entero que ese amor ha ta'o la ruina le busco El cuarto está oscuro, reclamo la pasta, eso seguro Oigo a Machito en acapella como un murmullo Ese tío anda muerto, me da to' yuyu Decían que andan por el trullo Pero yo creo que le metieron pa' dentro al zurullo Es de pero grullo que vengo a brasear Porque me pasé lo suyo Quieren revenge, te hago un feo bitch Te hago un yage, te hago un ugly Que os follo un pez, oigo psicofonía Con rapero haciendo mainstream Vomito sangre, fuck this bitch Uchi, filipino, americano y majete Estaba Gucci, camisa de fuerza Veo casi en el jacuzzi Parte atrás del carro con tu bitch y una ucio Y duermes con fuda hasta deo en la uvi Soy carado de la yema Crazy Loco local Voces en my yema Mano perro de hiles El emblema Y es Mi pichina Coleguita Dicen que hueles a culo Y oigo voces Tú eres un puto garrulo Te jodo bien Puede llamarme mulo De un bofetón en la face El pelo de un dulo Me hablan a todas horas Estoy de la chola Me dicen que soy el rey del gangsta rola Que me compre una pipa Y mate a Leticia Sabate Yo les digo no El leti rapista fetén Lástima que me dio su normal Si no la metía en mi harén Se pone fina Agua del Carmen Dejando pichas con carmín Las voces dicen Que soy feo La ypa kirrin Oblicio Iré a un loquero Like el puto Tony Soprano Dirá nada nuevo Ya que estoy tarado Tu yido encabronado La voz de JL aumenta mi enfado Iré a la copia Por un puto martillo A uno lo sacarán En bolsa de plástico Ando loco Estoy medio loco Estoy loco hermano Te busco y llevo No, no, no puedes correr Porta patinete Así que aprieta ese hojete Es mano perro Siete Me cago en tu puta madre Para, las oís Yo las oigo cabrones Están ahí en la yema Jodiendome Jodiendome Quieren joderme ¡Vicina!